¡Otra! 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 Con los dos, siente por favor y con esta nos pedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pero apóyenos. Por las luces, las luces, por favor. Apóyenos, por favor. Que suena. Por favor. Ahí está, ahí está la caquita, ahí está la... Pero que dentro de aquí, no sabes la alegría que me da tenerte aquí. En días diferentes, falta algo en tu rostro. Los diamantes en tus ojos ya son rojos. Aguantas un instante, adónde está tu prisa. Quiero disfrutarte de nuevo la sonrisa. Sonrisa que ya existe, no me había dado cuenta. Ahora otro, llama a tu puerta. ¡Ahhh! Ya dejo que cuando no hay mucho años, no existe ese tanto río. Debo olvidar lo que el tiempo a tu lado me hizo sentir. De tus caricias me hicieron volar. Ahora, ¿qué quiere decir? Te voy a mirar y te sientes feliz. En los dos tenemos caminos diferentes. Y no te importa que yo siempre te tenga en mi mente. ¿Qué entiendes? A decir sobre lo que siento en mi corazón. Si tú sabes que eres mi amor. Que chingón te siento, me trae. Y eso pasa, y entre más pasa más te pierdo. Lo que siento lejos. Yo necesito de tu beso. De tus abrazos y de tus consejos. Quisiera... Tener tu aprendiz, no puedo. Solo con suerte. Y haber tenido tu cuerpo. Me siento seco. Porque conmigo no te tengo. Yo desespero. Recapacito lo completo. Estoy diciendo que te perdí. Eso no es cierto. Eso no quisiera. Que por favor escuches esto y regresas. Porque sin ti eres como muriendo. Vaporizando. Viviendo solo del recuerdo. De tu recuerdo. Viviendo solo del recuerdo. De tu recuerdo. Ya bebe mi corazón. Ya bebe por favor. Ya no llora el que me hiciste con tu amor. Quiero olvidar Lo que dijo a tu lado. No me hizo sentir que tu caricia se hace un buen ¡Tina! 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 ¡Quiero que me diga lo que te lo hagas ¡Tina! ¡Tina! ¡No me hizo sentir! ¡Que la oscarilla se hace un buen día! ¡Gracias dilutador! Gracias, gracias raza Nosotros 익imos con un chingo de gusto para acá Nos invitaron Pero miren que venimos a dar lo mejor de nosotros Gracias gracias, somos a todos ¡Uno! ¡Uno!